En Peribán, tres jóvenes se encuentran desaparecidos. Sus familiares hicieron lo correcto, pedir al gobierno que actúe. Bloquearon la carretera. Eso tal vez no sea bueno. Pero en este país, donde en la mañanera tal parece que el dolor de las familias no le importan al presidente ni a nadie, sí es importante que se hable de ese tema. Fue en Peribán, nadie sabe qué fue de esos tres jóvenes. Pedimos el apoyo y la ayuda de toda la sociedad. Ayúdenos de favor a encontrar a mis hermanos. Bernardo de Jesús, Cruz Medina, Primo Cruz Medina y Ayafet, por favor, ayúdenos a encontrarlos con vida. Familiares de los tres jóvenes desaparecidos en Jiquilpan exigieron a las autoridades que agilicen las tareas de búsqueda para que puedan regresar con vida a casa. El pasado fin de semana, familiares, amigos y ciudadanos salieron a las carreteras michoacanas, realizaron bloqueos para exigir que aparezcan los tres jóvenes. Se trata de los hermanos Bernardo de Jesús y Primo Cruz Medina, así como Edgar Yafet Tavira.